Dirige a tu personaje, transmítele lo que quieres comunicar, concéntrate, sí, concéntrate. No es fácil, intenta sentir las emociones, haz tuyo los sentimientos. ¿Cómo vas a pedirle a alguien que comunique una emoción si tú no la sientes? Dirigir es emocionante, piensa en tus pensamientos, siente tus sentimientos, solo se necesita un instante. Comunicar emociones verdaderas es emocionante y además... La esencia de la fotografía sí es la luz. La luz que genera sombra y estrechamente ligada la sombra que nos hace valorar la luz. Si controlas la luz, podrás comunicarte a través de las imágenes. Gracias. 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 Gracias.